¿Qué tanto dinero sacó el PLD del Estado? Hoy te damos una cifra aproximada, pero también te revelamos otra forma de corrupción que generó mucho más dinero y de la cual increíblemente nadie, ni Alicia Ortega, ni Marino Zapete, ni Nuria Piera, absolutamente nadie habla en este país. Luis Abinader está tratando desde la A hasta la Z de sepultar a Danilo Medina y hoy te revelo algo que está haciendo el presidente, que de seguro a Danilo Medina no le cae para nada bien. Antes de los análisis, agradecer a todos los que se han suscrito a la plataforma Impolíticamente Correcto. Y si tú no lo has hecho, ya es tiempo, porque creemos que te unas a nosotros en llegar a esa meta de los 100.000 suscriptores para que YouTube nos den nuestra primera plaquita. Así que si aún no lo has hecho, hazlo. Y por cierto, activa la campanita de notificaciones. Miren, está pasando algo irónico, paradójico en nuestro país a este segundo con Luis Abinader y Danilo Medina. Ustedes saben que es muy común que cuando un presidente llega al poder, pues se propone no darle continuidad a las obras del pasado gobierno porque ellos entienden o el mandatario sabe como que esa obra es de fulano de tal. Y si yo la termino, el crédito es de fulano. A mí me interesa hacer obras de mi gobierno y que la gente me recuerde por eso. Esa razón es lo que lamentablemente determina que en República Dominicana no haya lo que se llama continuidad de estado. Fíjense, como en el caso de Danilo y Leonel, Danilo a duras penas terminó las dos líneas que faltaban del metro, pero al mismo tiempo hizo un teleférico porque él quería que lo que quedase de cara a él fuese no el metro de Leonel, sino el teleférico de Danilo. Pero ahora está, y decía que es irónico, está ocurriendo algo a la inversa. Luis Sabinader quiere desmontarle un factor positivo a Danilo Medina y para desmontárselo no lo ha descontinuado, sino que más bien ha seguido practicándolo. Y tiene que ver con el tema de las benditas visitas sorpresas que ya no serán sorpresa para nada, aunque en el pasado tampoco lo fueron. Pero si usted calcula las cosas positivas y lo negativo de Danilo, obviamente tendremos por un lado la corrupción, ¿no? Que pesará quizás mucho más, pero entre las cosas positivas de Danilo está el 9-11, está la patrulla vial, pero también están las visitas sorpresas. Y ese es el elemento que Danilo más aprecia porque incluso más que lo social o el beneficio social que pudo haber traído a Danilo, la visita sorpresa le trabaja más emocionalmente, porque fue el elemento que en términos políticos lo desmarcó de Leonel Fernández y propició que Danilo se vendiese como un individuo cercano y humilde, aunque en realidad no lo haya sido, sino que era parte de una estrategia de mercadeo para venderlo como todo lo opuesto a Leonel. Y esas cosas que se le criticaban al expresidente Fernández de que se vendía o que era un faraón que estaba enteramente distante, no solo de las masas del PLD, sino también de las calles, de los barrios o de los sectores populosos de República Dominicana. Lo cual hay que decir en detrimento de Leonel que era enteramente cierto. Entonces, para Danilo las visitas sorpresas tienen ese elemento, esa carga política y por eso es tan vital, tan importante para él. A Méndez que lo vende como uno de los grandes logros de su gestión en ese gobierno. ¿Y qué ocurre? Que Luis Sabinader lo que ha hecho es que ha identificado que ciertamente ese contacto del presidente en el interior del país es positivo y ha decidido continuarlo. Ya fue a Pedernales, ya fue a Santiago y posiblemente cuando usted esté viendo este corte, pues ya reciba la noticia de que el presidente estaba en otra región del país, porque él mismo en Santiago dijo que iba a continuar con ese tipo de acercamientos con la gente los fines de semana en distintos puntos del país. Aquí lo que está ocurriendo es algo obvio. Luis Sabinader se ha propuesto arrancarle el rol protagónico reciente a Danilo Medina como el presidente que estaba en contacto con su gente a través de las visitas sorpresas. Y ha decidido hacer unas visitas que no son sorpresas, son enteramente programadas, pero para fines de resultado es básicamente lo mismo, porque por ejemplo, en Santiago, ahí había promesas de trabajo o de proyectos para Manuel Estrella, pero incluso para otros sectores de esa región. Así como tragué en seco yo hace un segundo, lo está haciendo a este minuto Danilo Medina, porque el hecho de que Luis Sabinader se apodere de ese relato, sepulta enteramente la parte positiva de Danilo Medina y nos deja con el recuerdo amargo de la parte negativa. Y es entre otras cosas por esa razón que Luis Sabinader de manera acertada está haciendo eso. Aquí la historia nos juega una ironía, porque un presidente pretende desmontar a otro, no descontinuando sus prácticas, sino más bien ejecutándolas con otro nombre, lo cual es lo opuesto a lo que conocíamos, que es simplemente el presidente que llega para todo lo que tenía que ver con la gestión anterior. Si aún no has adquirido una de las membresías de Impolíticamente Correcto estás a tiempo, las personas que la adquieran podrán estar en un chat privado de WhatsApp en donde compartirán impresiones con un servidor las 24 horas del día. Gracias, por cierto, a la gente que se ha suscrito y adquirido sus membresías. También mandar un saludo a la gente de la diáspora que se conecta con Impolíticamente Correcto a través de www.controlandoelegido.com. Elegido con J, el barrio de Santiago. Tremendo trabajo de Eddie Olivo en www.controlandoelegido.com. Entren allí que también se enterarán de las andanzas de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Está de moda hablar del PLD. Está de moda hablar de la corrupción en República Dominicana. Y como este partido dirigió las arcas del Estado durante 20 años, es lógico que sea al mismo que se le peguen todos sus fouls en temas de mal manejo administrativo en las cosas públicas. Pero nos enfocamos en el dinero que supuestamente sale de las arcas del Estado. Y yo recuerdo que en el año 2019, José Luis Malcún, el ex gobernador del Blanco Central en la gestión de Hipólito Mejía, dijo que según sus cálculos y estimaciones, en corrupción se iba alrededor, anualmente, un 1% del PIB de República Dominicana. Lo que, según sus cálculos, equivaldría, en términos de promedio, a unos 43 mil millones de pesos. Una cifra más que considerable. Es un monto que usted lo reparte en dos o tres cabezas y de repente salen unos cuantos multimillonarios en República Dominicana. Que de hecho, el PLD, más que una fábrica de presidentes, se podría catalogar como una fábrica de nuevos millonarios. Pero usted sabe o puede intuir cuáles fueron esos nuevos millonarios de República Dominicana. Ahora bien, yo quiero darle un punto de giro a todo este tema. Y quiero que usted me siga, porque es muy posible que se abra un poco más el debate de la corrupción en nuestro país. Fíjense, el PLD adoptó una modalidad que históricamente no sabemos si fue Danilo o si fue Leonel que la implementó. Pero me refiero al hecho de que pasaron de ser grandes comisionados a ser socios en los negocios de las personas que querían estar conectadas con el Estado. Y a través de eso se creaban empresas, empresas de amigos y familiares que le suplían al Estado al tiempo que, en menor medida, trabajaban en el sector privado. Pero aquí ocurre algo. Como esos ministros del PLD se convirtieron en socios más que comisionados, eso significa entonces que incluso fuera del poder, esas empresas que siguen trabajando, pues que se capitalizaron con el dinero que salió vía la corrupción, generan riqueza. siguen generando riqueza más allá y esa riqueza sigue cayendo en los bolsillos de esos funcionarios que se comprometieron o que ejecutaron ese plan. O sea, que no es solamente ya el hecho de que ese accionar del PLD de convertirse en un emporio económico que lo hiciese independiente, políticamente hablando de los empresarios, para el tema de las campañas y todo eso, pero está el tema de que esas empresas, a este segundo, siguen generando dinero más allá de lo que se extrajo inicialmente del Estado. Y ese es otro monto que no sabemos hoy día si es más dinero que el que se robó literalmente del Estado porque el PLD no puede decirme a mí lo que dijo públicamente recientemente Lidio Cadet, de que ese partido manejó la cosa pública con honestidad. Lidio Cadet, supón tú que haya sido así. Es humanamente hablando imposible que todos los funcionarios del PLD actuasen de manera púlcara, de que no hubiese ocurrido por allí algo reprochable. Matemáticamente hablando es imposible, al menos un 1%, con lo cual se te cae el argumento. Pero hoy sabemos que no es un 1%. Hoy sabemos que aparentemente el asunto está cercano al 50%, porque cuando me hablan a mí de que incluso en aduanas había una compra de palillos para mover el café de 400 mil pesos mensuales y ni siquiera tenían el tupeje de que los benditos palillos aparecieran. Eso significa, o es un indicio, de que la corrupción en los gobiernos del PLD fue, y disculpen la palabra, una vaina tan grande como el gordo de aquello. Para que usted me entienda en términos bizarros de qué estamos hablando. O sea que esa cifra de esos 43 mil millones de pesos en promedio anuales que dice José Luis Malcún es un tentativo. Pero y el dinero que se están ganando esos mismos funcionarios con las empresas que fundaron y de las cuales ellos son socios, muchas de esas empresas, no solamente con amigos y familiares, no. También con elementos reconocidos del sector empresarial, porque hay de todo. Y esas empresas siguen generándole dinero. Yo quiero saber, un abogado que me diga, si legalmente hablando, eso no cae en el renglón de lavado de aquello. Y cuando digo lavado de aquello, ya ustedes saben a qué me refiero. Con este análisis he introducido un elemento más al debate de la corrupción en República Dominicana. No es solamente el dinero que sacan del Estado, sino el dinero que siguen produciendo cuando se capitalizan con esa sustracción mal habida y que, legalmente hablando, es punitiva. Así cualquiera se sacrifica por el país. Digo yo, no digo yo, sé que eres ministro, funcionario. Oh, pero así sí es bueno sacrificarse por la nación. Bravo, PLD. Y esto no es una apología al PRM y nada que ver. Dicen por ahí una frase bíblica, por sus hechos los conoceréis. ¡Gracias! ¡Gracias!